Tiremos la aventura, si falopa parece que tú estás dura Toma, tú sí, basta la plata Con un vaso, justo bellaca Humo, te la mata y no se atrapa Básila, mami, de eso se trata Si tú eres mi gata Básame la plata Pégate una, mamá Con una como usted